Amigos del diario de Nueva York, qué placer estar nuevamente en este mes que ha sido muy futbolero y que hemos tenido por mucho espacio en nuestra página, nuestra Copa, el programa de actualidad deportiva que cubre tanto Copa América como un poco de la Euro 2024, pero hoy hacemos un parado a lo que es la Copa América porque tenemos un invitado muy especial, se trata de Luciano Acosta, el atacante del FC Cincinnati, que nos va a estar acompañando hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Luciano? Un placer. ¿Qué tal, Miguel? Un placer es mío. Mira, Luciano, antes de comenzar con esta entrevista, que me gustaría preguntarte sobre un gran momento que vives en el FC Cincinnati, al igual que la temporada pasada, quiero ingresar al tema de la Copa América porque tu Argentina natal es finalista, tiene serios candidatos, tiene seria oportunidad de repetir el título que consiguió en 2021 y quería preguntarte por lo que opinas y cómo has visto a la selección argentina que actualmente está disputando la Copa América en Estados Unidos. Bien, bien, creo que en la selección desde que empezó el torneo lo está haciendo muy bien, la verdad que muy orgulloso de ver a mi país otra vez en una final y la verdad que me siento como argentino muy feliz, muy orgulloso de lo que están haciendo todo el equipo, toda la selección, la verdad que me pone muy feliz. ¿Cómo ves a Argentina en este partido que tendrá bastante complicado ante una selección de Colombia que, bueno, ha demostrado el poderío ofensivo que tiene? Bien, creo que va a salir un gran partido de las dos selecciones, creo que va a ser un partido muy difícil para ambos equipos, creo que los primeros minutos se van a medir a ver qué está dispuesto a hacer el otro, pero va a salir un lindo show, un lindo espectáculo, un buen partido y nada, obviamente alentaremos a la selección argentina para que, si Dios quiere, podamos conseguir otro título, pero sabemos que va a ser muy difícil, ojalá se nos dé a nosotros. Sí, así será, Luciano. De hecho, quise hablar en primer caso de Argentina porque teniendo en cuenta la actualidad que tienes en el Fútbol Club Cincinnati y que no es netamente 2024, sino también 2023, has hecho mucho mérito y has sido el jugador más valioso de la temporada pasada, actualmente sigues con 10 goles y 15 asistencias en 22 juegos, esto dice que tienes un nivel superlativo, ¿habrá alguna posibilidad de ser convocado por la selección argentina? ¿Has hecho algún puente con Escalón? Y cuéntame de tus aspiraciones con la albiceleste. No, no, la verdad que si bien siempre el sueño está de poder jugar para una selección, mucho más para la selección argentina, que sabemos lo que significa para nosotros los argentinos en las selecciones, obviamente siempre está ese sueño, esas ganas de ir, pero sabemos que estamos un poquito alejados, que hay muchos jugadores, hay jugadores en todo el mundo que también quieren estar y que hacen un gran trabajo para estar, y la verdad que no, nunca hubo contacto ni nada con el técnico, con alguien cercano ahí al cuerpo técnico, la verdad que no hubo, pero siempre, como te digo, siempre el sueño y la esperanza nunca, nunca se pierden. No, y debe ser así, porque como te repito, Luciano, veo que tu actualidad deportiva, desde hace bastante tiempo, ya vas comandando al FC Cincinnati, actualmente vuelven a estar como líderes en la conferencia este, vencen por una goleada de escándalo al Inter de Miami, si bien es cierto que no estaba Alvin el Messi, no estaba Luis Suárez y los jugadores convocados para la Copa América, pero fue un golpe sobre la mesa, lo necesitaba el FC Cincinnati y al final toman por asalto esa punta, teniendo como objetivo repetir la Supporters Shields este 2023. Sí, sí, la verdad que fue un partido que nos merechíamos después de haber tenido varios partidos de no poder mostrar nuestros juegos, si bien obviamente a Miami le faltó el mejor del mundo, le faltó Suárez, también nos jugó Jordi, pero también Miami sabemos que tiene buen equipo, venía ganando sin ellos también, así que nada, dimos un golpe ahí, un golpe bastante de autoridad que necesitábamos nosotros, de confianza que necesitábamos nosotros y nada, estamos ahí arriba, si bien faltan muchos partidos, nada, queremos seguir con esta racha, queremos seguir con esta fe, con esta postura que tenemos de jugar, de ganar y obviamente el primer objetivo es ganar el Supporters Shields. Sí, es que así debe ser, porque en la temporada pasada consiguieron relativamente con facilidad ese título, no sin antes obviamente destacar tu esfuerzo y los 17 goles y 14 asistencias que terminaste siendo partícipe, en una temporada que fue atípica, porque el FC Cincinnati parecía que iba directo hacia el título absoluto de la MLS en un partido de las finales de conferencia entre Columbus Crew y un partido que tenían asegurado el Luciano y lastimosamente tres goles, dos en tiempo regular y uno en tiempo de prórroga, les quitaron ese sueño, ¿el sueño sigue presente en el equipo de alzar el título para el FC Cincinnati? Sí, sí, obviamente es el próximo objetivo que tenemos, si bien vamos paso a paso, partido a partido, sabemos que este club, esta institución, este cuerpo técnico, este equipo y nosotros los jugadores queremos eso. Sabemos que vamos en crecimiento, ya hace tres, cuatro años que lo venimos haciendo muy bien y cada vez estamos a un paso más, un paso más, esperemos que este año sea el paso ese extra que necesitamos y ganar lo que el año pasado no se nos pudo dar. Sí, me imagino que en esta carrera también te pones objetivos personales, pero hay muchos futbolistas que comentan que quizás a veces sacrifican o están dispuestos a sacrificar los objetivos personales por los objetivos grupales. Para Luciano Acosta, ¿sacrificaría un nuevo MVP de la MLS por un título general de Cincinnati? Sí, sí, obviamente que sí, sí, uno siempre prioriza otras cosas más que lo individual, más lo grupal prioriza y bueno, sin más, el año pasado gané el MVP, pero no lo disfruté mucho, no lo pude disfrutar mucho por el tema de haber quedado fuera en el último pasito, pero sí, obviamente sacrifico cualquier premio individual por ganar la MLS. Luciano, vives un gran momento, ya lo he repetido mucho, pero es que es muy destacable, eres uno de los mejores jugadores que hace vida en la MLS, actualmente tienes 30 años todavía, estás en juventud plena para lo que es la carrera de un futbolista. ¿Te ves por muchos años en la MLS o serías capaz de dar un salto a Europa por ahí? Hace algunos años estuviste muy cerca de saltar al PSG, se terminó cayendo esa transferencia, pero todavía lo ves como un objetivo claro hacer vida en Europa. Sí, si bien lo mismo que me pasa con la selección, tengo ese sueño, esa espina adentro que jugar en Europa, de conocer otra liga, como son las europeas, si bien siguen estando a veces en mi cabeza, uno piensa que ya también la edad es un poco grande, también tengo muchos años más de contrato con Cincinnati, me siento muy bien acá, estoy muy feliz acá, la verdad que estamos con el club, estamos construyendo una historia muy linda, puntos y si tiene que quedarse, bienvenido sea y si no, estoy muy feliz acá y como te dije recién, tengo unos años más de contrato que lo voy a disfrutar y se nota que lo estoy disfrutando mucho. No quería finalizar esta entrevista sin antes preguntarte por lo que es la colaboración que actualmente tienes con Curlite y por la que tuvimos esta oportunidad aquí en el diario de Nueva York, de saber de qué va esta colaboración que ha aportado para tu carrera, cómo la ves y quizás sí es el principio de mucho más patrocinio para ti. Sí, sí, la verdad que empecé todo esto nuevo para mí de hacer colaboraciones con Curlite y creo que lo que tienen para brindar a los fanáticos que hoy en día el fútbol está creciendo mucho acá en Estados Unidos, cada vez son más apasionados y cómo está creciendo el fútbol, creo que Curlite está haciendo una colaboración muy buena con el fútbol, han hecho una camiseta que la he probado, que es el Chill Chelsea, que te mantiene fresco durante el partido, con estos calores que está haciendo, la verdad que hasta me gustaría jugar con la camiseta para no pasar tanto calor en este verano y la verdad que están haciendo un gran trabajo también. en la Capitan Bank que hicieron, también me parece muy buena ese diseño donde puedes llevar la cerveza para todos lados, la verdad que estoy muy feliz de colaborar con ellos y seguir creciendo juntos. No, y para ti que vienes de un país tan futbolero como Argentina, que debutaste en un equipo tan grande como Boca Juniors, La Bombonera, varios clásicos de River Plate, Canter River Plate, seguramente sabes cómo se vive el fútbol y debes estar siendo testigo de cómo han crecido las aficiones en Estados Unidos por el llamado soccer, como lo comentaba. Muchísimas gracias, Luciano, por este tiempo. Ha sido de verdad un agrado para mí, Miguel Rapetti, de aquí, del diario. Y bueno, te dejo estas últimas palabras para que le mandes un mensaje quizás a toda esa comunidad hispana que sigue de cerca el fútbol en Estados Unidos y que está pendiente de tu carrera. Bueno, un saludo primero a todos los latinos que están aquí en Estados Unidos y los que nos ven, también los que siguen esta línea. La verdad que muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos y nada. También recomendarles que compren y que sean el sacrificio ese de comprar la camiseta, que la verdad la tengo acá en casa y te lo digo, de verdad, es el mejor invento que han hecho para mantenerlos frescos tanto en casa como en los estadios y todo, que lo aprovechen, que es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.